El año pasado me encontraba en los rincones oscuros del salón de tatuajes más antiguo de Jerusalén. Era mi primer tatuaje. El artista empezó poniendo una estampa centenaria para crear un símbolo sencillo en mi brazo. Y luego usó cuidadosamente la aguja para marcar permanentemente este diseño en mi piel. Los cristianos de Medio Oriente, dueños de la tienda, tienen una tradición antigua de tatuarse una cruz en su mano para hacer pública su declaración a Cristo. Para algunos esto les ha provocado persecuciones e incluso la muerte. Miles de peregrinos de todo el mundo han pasado por estas puertas y han recibido este tatuaje. Siempre que alguien lo ve, surgen preguntas. Y cada día, de alguna manera u otra, tengo que responder a la pregunta de si creo en Dios o no. La respuesta a la que siempre termino llegando es sí. Creo en la persona con la que me he encontrado. Pero no es una relación ciega. Todo el tiempo le hago preguntas a Dios y muchas veces estas tienen que ver con preguntarle a él si realmente está ahí. No soy el primero en hacerme estas preguntas importantes. Inspirado por Aristóteles, Tomás de Aquino, generalmente considerado como uno de los pensadores más grandes de la historia, desglosó esta idea diciendo que, cuando ves un tatuaje, llegarías a la conclusión de que existe un artista que hace tatuajes. Ok, tal vez no lo dijo exactamente así. Esta es llamada la evidencia del diseño. Y es la primera de tres categorías que personas más inteligentes que yo definieron para mostrar que puedes encontrar a Dios solo observando el mundo natural. Cuando nos encontramos con la creación ordenada, podemos asumir correctamente que debe haber alguien responsable de hacerlo. Un creador no creado. Si ves un libro, puedes asumir que hay un autor. Si ves un reloj, puedes asumir que hay un relojero. Un científico que trabajó con Albert Einstein lo dijo así. La probabilidad de que la vida sea originada de un accidente es comparable con la probabilidad de un diccionario entero surgiendo de la explosión de una imprenta. La segunda es la evidencia de las causas. Todo a nuestro alrededor fue causado por algo más. Y si buscas el fondo del origen de las causas, llegas a una regresión infinita. Eventualmente, tienes que preguntarte quién fue el primero en mover todo. Algo o alguien tuvo que ser el primero en mover las cosas. La tercera evidencia es llamada la evidencia del corazón. Por cada deseo que tengo, hay algo que lo satisface. Tengo hambre, existe la comida. Quiero amor y pertenencia y existen personas para cumplir ese anhelo en mí. Como alguna vez dijo C.S. Lewis, si encuentro en mí mismo un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Diseño, causa en mi propio corazón. Todo apunta a algo más. Algo que estará aquí mucho después de que mi tatuaje desaparezca. Fuimos hechos para una felicidad eterna. Desde el principio ha estado la huella de la divinidad de Dios. Y la pueden ver todos aquellos que la quieren ver. La fe se define frecuentemente como confianza. El fundamento de cualquier relación y una relación requiere preguntas acerca del otro. Dios quiere y nos invita a que le hagamos preguntas. De hecho se regocija cuando buscamos conocerlo más. Pero cuestionar a Dios no es el fin. Es solo el principio de crecer en una relación. Una relación que está enraizada en el amor. Y una fe que traspasa la piel.